Muy buenas familias, aquí estamos de vuelta en una nueva entrega de 7 Days to Die Co-op Y, eso sí, he cambiado las opciones de la puta partida para que las hordas sean cada 7 días Estoy harto ya de las hordas aleatorias porque en mi partida en solitario se van retrasando Y al final lo que tenemos son menos hordas, lo cual es una mierda Así que, aquí estamos, tenemos horda hoy, la primera de todas Y bueno, voy a preparar un poco el asunto, ¿no? Porque tenemos, según estoy viendo, todo esto de aquí de madera Y claro, tirar las granadas ahí igual no va a resultar musano de hacer Así que voy a mejorar a Cobel, todo el balconcito Y vamos a disfrutar de esto No tenemos todavía el martillo, que yo pensaba que sí, desgraciadamente Pero, hostia, esto voy a hacer la rampa ya, ¿vale? Con vuestro permiso Ok Porque, ¿hay bloques de construcción hechos o lo tengo que hacer? Creo que hay unos pocos, muy pocos Voy a mirar a ver si hay Y voy a hacer la rampa porque si vienen perros Nos la van a liar Yo no veo bloques, así que voy a suponer que no hay ¡Melo Fabrico! Ahí hay 7 ¿Eh? 7 había ¿Y dónde están? No es esto, ¿no? ¿En mats? No es esto No sabes tirar Sí, eso es ¿En mats estaba? En tools estaba Ah, vale, en tools Vale, así lo puedo entender Se podría, se puede entender también Tools Lo podríamos poner en... Yo antes tenía una caja que era para cosas de construcción En mis partidas antiguas Pero al final Al final me eché a perder Me estoy pillando la reedición de los mangas y son gloria No jamás he visto un manga de... Bueno, de nada Nunca me he leído un manga de nada Pero de las series de aquella época No sabíamos ni lo que era un manga Hasta los años 90 Nos hinchábamos de ver animes Pero no sabíamos lo que era un manga No veas el día que tuviste ayer Sí, pero estuvo... Me sirvió para... Para... More vicio O sea, estoy viciaísimo, tío Eh... Bueno Vamos a ir mejorando Y nos preparamos Que hoy se viene Order Los de vos animados A mí me gustaban mucho los tipos de animados Bueno Yo creo que... Como está la base ahora Va bien Para la horda, creo Me estoy acordando de la primera horda Cuando jugué con mi primo El año pasado Eh... Que fue... The Locos Un rollo que, claro No tenía el PC nuevo todavía Pero luego aparte Es que vinieron un disparate De... De la cantidad de zombies que salieron Y la pasamos Porque había... Yo qué sé Teníamos 60 o 80 bombas O así Conecto, tú no vienes, ¿no? No O sea, voy a pillar piedra Ok Bueno No Eh... La regla número uno de este juego Es que no hay que romper nunca nada Ah, no? Se puede Ven por aquí Se puede Pero siempre hay un camino abierto ¿Vale? Tú puedes romper y hacer la misión Como tú quieras Pero... Pero es así ¡Hombre! Lo tendré en cuenta Tía, qué guapo, tú Palichón Cuando te sale electricidad Y se queda... Y se stunea Que es lo bueno Está guay Mira, ya tengo una Unas chapitas de estas Nice Así que una más Y te puedo hacer el set Aunque sea de nivel más pocho Porque esto es para nivel uno, ¿eh? Una pieza es por... Se ha bugueado, ¿no? Ah Ahí No le puedo dar No le puedo dar En la puta cabeza Ale, hija puta Aquí Aquí en zombie Nube Toma Ya, 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 ya En toda la nuca Ya, 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 ya A ver si salen más Mira ¡Uy! Estaba un poco roto, ¿no? La... La porra esa Eso espero Que me den una alegría Porque no veas tú Ni otra partida como hoy Aquí abajo hay más cosas Siete de la tarde ¿Qué cojones? Hostia Esto está topetado, ¿eh? ¿De zombies o...? Sí Mira los puntitos rojos De la brújula Uy, uy, uy Que me pega ese tío ¿Quién me pega? Uff Ya no te pega, ¿no? No, ya no Va a salir por la espalda, ¿no? Venga, que vamos un poco tarde La verdad A ver Uno por aquí Un leñador Cuidado el leñador Uy, mira El juancar Y el leñador No veis lo que dura El estuneo, tío Está rotísimo esto He dicho yo Está roto Está roto, chema Esto Una misión cumplida Te está sobreforzando Así soy yo Hijo puta Es imposible ganarle Al cabrón este Ah, te he ganado Ahora sí Ahora me ha ganado Por primera vez en la vida Yo creo No hemos dejado nada, ¿no? Que siempre me dejo Alguna Pila de munición Algo, pero no No Ya voy sobrecargado ya Tengo una Una revista de cocina Vale, ahora la suelta yo Para quitarme un poco de espacio Yo voy cargado también Llegó Tactical Warfare Que no es para mí Tech Junkie sí Cocina también ¿Y eso? Tech Planet también Medical Journal también Cocina Y esto También Y aventuras sobre ruedas También Nice Vamos para eso Que se haga ya A la motillo Que llegamos A la motillo Vale Bomba de tubo Vale, ya los nivel 2 Pero ya no más niveles Porque se viene la horda No hay cosas bonitas No hay cosas bonitas para mí De revista igual nos ponemos Si no, por nada Vámonos para la canza Que se viene la horda Alá, pues ya tenemos la Ya tienes un set de asesinos ¿Ve la pinta que tiene? No ve No ve Esto psycho Además con la telita Uy, la horda Que se viene Que se viene Manuel Vale, yo no Pues poneos ahí Pegarle a todo lo que se acerque Básicamente Tarda un poquito Porque lo he puesto Con bordillitos Así Para que vayan dando saltos Que alegría, eh De munición, por Dios ¡Vamos! El colito malo No es Balas ¡Vamos! Cuando se junten mucho Ya veréis Por cierto Las bombas Creo que no os harán daño Si no os queréis arriesgados Alejáis Si no os queréis arriesgados Alejáis Pero en teoría No os hacen daño Bueno, la verdad Es que va fluidito ¿No? ¡Vamos! No veas Yo creo que aquí va a caer una ya Uff, no he echado No, no creo que te haga El belvinbazo me ha pegado ¿El qué? Me ha dejado tibio ¿Ha pegado una hostia? ¿No me ha podido? No, yo no Oh, crítico De vez en cuando Le reparo Ah, peguen Peguen Venga Me lo están pidiendo a grito ¿Verdad? Venga, toma Uff Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Muy bien Bueno, 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 bueno Vaya masacre Esto va a todo pepino ¿Dónde están? Yo, hemos acabado tan pronto con la Con la oleada Ahí viene Viene más Qué guapo se ve Uy, qué bien va Qué puta alegría, eh Ah, shit Que yo jugaba esto a 20 frames por segundo Mira, mira Estoy pensando que si tiro una de estas aquí así Ah, y lo he calculado mal Cago en la puta No, tampoco ha estado tan mal Sí, sí Es que la quiero echar abajo Tengo que darle un poquito más fuerte Así, así Mira, así Así Ah, ahí me he pasado Uy Ahí me he pasado Pero aquí se la van a llevar Ya ves No vuelan Toma O no han volado mucho La verdad Ya quedo sin balas, eh Normal Boom Boom, bitch Boom, bitch Boom, bitch Boom, bitch Boom, bitch Que guay Que se quiera guerra Boom Me dio tres críticos seguidos Joder Ay No vi qué hostia te han dado Oye, curate ya, monstruo Joder A ver Tómate un botiquín o algo Te paya y te cura Le está Además ha pillado todo el agro Porque se está llevando Bueno, mira Ya me he llevado una yo por aula Me he llevado senda hostia Oye, espérate Que voy a echar una por aquí abajo Voy a mejorar el suelo ahí Que no lo he mejorado Y está la madera ahí un poco Uff Ay, que no tengo madera Qué hijo de puta Seguir Gracias por Más Ya, 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 ya Ya, ya, ya Tumas Tumvas 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 ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Que queréis que...? Ah, sí. Venga, vamos. ¡Ya, ya, 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 ya! Justo así es. Mira, a ver, perrete. Si llegamos a dejar la escalera de mano, ese perro estaría reventándonos la casa por abajo. Porque no saben usar escaleras de mano los tontos, a ver. ¡Ay, qué tontos los perros! ¡Ah! ¿Te atreves a pegarme una hostia? Ese perro me está pidiendo a gritos... Si llega vivo, a ver. Porque le está dando puñalas buenas. ¡Tama! ¡Uy, he fallado! Vale, vale, vale. Hay mucho apilado ahí, ¿no? Estoy viendo, ¿no? ¿No? Pues ya no. ¡Fuck you, bitch! ¡Fuck up, bitches! ¿Perdón? ¿Qué estáis diciendo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? ¡Bum! Me voy a tener que poner yo los memardos de videovac ahí en la... En la botanera. Sí, en tu cerebro de Discord. Ese perro ha ignorado totalmente la explosión por algún motivo, pero bueno. Hoy todo el mundo sabe que los perros son la prueba de explosiones. Ese sí. Ese por lo menos. ¡Bum! Tuvieron el martillito, me cago en todo. Ahora seguro que miro en la caja y hay un martillo guardado, ¿verdad? En la caja de tools. No ha explotado con la bomba, pero le he dado un cuchillazo que le explota la cabeza. Bueno. Al perro. El caso es que algo haga boom. No, no hay martillo. Menos malos. ¡Un Direwolf! Que pronto, ¿no? No sabía yo que lo encuentran pronto, coño. Esto es lo que antes eran los lobos zombies, que le han cambiado la skin y ahora es bastante más amenazador. No, sí, sí. Joder. Y duro de cojones también. Bueno. ¿Perdona qué? ¿Cómo? ¿Ha dicho qué? ¿Eh? Vale. No, me voy a ir todo volando todo guapo, tú. Ok, pecho. Yo voy a comer algo. Vale, tengo Repair Kit. Perfecto, porque la porra está ya a punto de irse a la Idem. Perdón. ¡Viene otro Direwolf! Porque es la primera horda. ¡La primerita horda! ¡Señores! Oye, que tenemos la horda de moda. ¡Piri, piri, 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 piri. ¡Oh! Ahí, tú tómate tu tiempo. Ahí estás. No hay prisa, hombre, ninguna. Dame, dame. Ahí, ahí. Saca el asco, puta. Dame. Ya me han pegado hostias buenas, ¿eh? ¡Otro Direwolf! Que se va a quedar electrocutadito mi arma. Míralo. Volando en el aire ahí electrocutado. ¿Perdona, qué? Vale. De acuerdo. Hombre, yo es que ese bicho lo veo y yo no voy a dejarle que me muerda. Por lo menos no es mi plan. No tiene pinta de dar flojo, ¿eh? Qué chulo, tío. El modelado y la animación y todo. Sí, está guapo. Pero, joder, es durísimo. Es duro, ¿eh? Hombre, antes tenían el lobo del Run Legacy, ¿no? Sí. ¿Y los huesos zombies siguen siendo los mismos? No. Ah, bueno. De hecho, están cambiando todos los modelados de los animales. Que se cuela uno, tú. O mátalo. Ya está. Así de fácil. Dale. ¡Experience! O sea, tengo que... Hostia, me han roto este y no me he dado ni cuenta, loco. Joder. Tendré que estar bien atento para que no me rompan el que queda. Voy a intentar ponerlo, pero me hubiera dado tiempo si hubiera estado más pendiente. Me cago en todo. Hostia, me ha acercado ahí y me ha dado la hostia de la vida. Porque... Pensaba que la explosión lo habría tirado algo y yo ni he mirado, ¿eh? Me ha dado una buena hostia en notas. ¡Buena! Si queréis explosiones, yo todas las que queráis. Tengo muchas, muchas, muchas bombas. Muchas, muchas, muchas. Este se pasa por el culo, las explosiones y todo, ¿no? Por lo que veo. Vale. ¡Es tuneado! Seguro que es menos amenazador. ¡Qué bonito! ¿Ves cómo saltas por los aires? ¿Quién me ha pegado? Bueno, eso ha sido un enigma, ¿eh? Porque no sé quién me ha pegado. ¡Ay, no puedo! ¡Ay, ahí está el nota! ¡Vamos, vamos! ¡Quita, quuita! ¡Hijo de puta! ¡Me ha pegado la hostia! ¡Ya, ya, ya, ya! Aquí no ha pasado nada. Se ha pegado la hostia por Bluetooth. Porque ya no lo he visto moverse. Es la especialidad de estos zombies. La hostia por Bluetooth. ¡Hala! ¡Moderfucka! ¡Ay, no sé! ¡Oh, yeah! ¿Ha escuchado como he dicho? ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Mira que me gustan a mí los animales, pero... ¡Qué placentero es! Un cráneo de un perro explotando de... ¡Dalos! En un juego, ¿eh? ¿Te gusta ver cómo explotan? Otra forma de... Vete con la porra y ¡plá! Y el cráneo hace crunch. ¡Hostia! Un perro, ¿no? ¿Qué es eso? Un spider. Un spider. Un spider. Un spider. Un spider. Porque no funciona. No, es verdad. Un spider que no funciona. Antes sí. Y de un día para otro dijeron... Mira, ya no. En verdad he pensado que ya no. Bueno, menos mal que en esta partida amanece a las cuatro. Porque si no, hasta las seis, así, ¿eh? Estupendio. Aquí hay niveles a tope, ¿eh? No, no. Esto es... Y cuando tengamos las pociones de experiencia y todo... ¡Cremis! ¡Hostia! Tengo ocho puntos para gastar, loco. Sí. ¡Ocho! Yo nunca he tenido tantos juntos. ¡Diam, son! ¿Perdona? ¿Qué decías? ¿Decías algo? ¿Perdona? ¡Joder! ¡Boom! ¡Boom! Pero ni se mueven notas. Pues toma, cuchillada la cabeza. Ustedes le suda el culo, ¿eh? La explosión al cabrón. Es inamovible. Los otros se caen, salen disparados. Pero este dice... ¡I'm a motherfucking die wolf! No veis si tiene vida esto, ¿no? Bueno, por aquí estoy. De acabar el cuchillo, ¿eh? Joder. Bueno. Ahí estamos. Claro. Yo creo que me lo están pidiendo a grito. Bueno. ¡Ah! ¡My motherfucking T-rex! ¡Ay! He leído un libro que no debía leer. Sus muertos, Thor. Pero bueno. Ametralladora de metralleta de totalidad. Ametralladora de metralleta. No vale. No vale las ametralladoras de metralleta. Te disparan metralletas. Te disparan ninjas. Metralletas. Con esta. Disparan ninjas con guadañar. Cabalgando a dragones. Y ninjas. Que no falten. Todo mejor con ninjas. ¡Oh, Dios mío! ¡Yi-hú! ¡What? ¡What? ¡Ay, puta! Dos horas para recargar. Y no doy. ¡Ya! ¡Toma, señorita Feral! ¡Ya, ya, 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 ya! Venga, electrocútese, por favor. ¡Hostia, vaya tirardo! O puñaladarda. Bueno, que quedan ahí menos ya. Y la primera horda... Todo éxito. No como la de mi partida. Que en vez de hacer mi... Esto... Sí. Que no falla. Empecé a hacer experimentos y no va a aturar el fracaso. ¡Mira, mira! Se lo ha dejado. ¡Ay, se ha caído, coño! Se lo había dejado y perfecto a la barandilla, tío. ¡Pues puñaladita en la huevera! Sí, literal. ¿Sobre qué estás subiendo? Salpan, hermano. Salpan, hermano. ¿Sobre la bolsa de luz? Sí, pero sí. La bolsa de luz que no he intentado varias veces intentar coger. Ya ven, ni nadie Seguramente nadie de los que jugamos Lo ha intentado O sea, pues este Madre mía, si te he pegado Lo más grande, cabrón ¡Diez minuti! ¡Nueve puntos de habilidad para gastar! Está bien Está bueno, ¿no? ¡Ah, va! ¡Gracias! Por esa hostia distancia que me has dado ¡Buena familia! Amanece, se acabó la horda Y yo para abajo voy ¡Yijú! A ver cuántos ferales hay aquí Que igual Se está cojiendo todo el lutapio Ya ves El luto está malo ¡Ay, qué cabrón! Cómo me lo ha pillado, eh No veas Ni he mirado lo que he cogido, eh Pues ya está Perfección Se ha acabado A ver Bueno, munición me han echado algo Tampoco mucha Pero bueno La dejo La dejo aquí I'm a motherfucking T-Rex Perfecto ¿Eh? ¿Ha ido bien o no? Perfecto Tuti bene De viejos Otro uso del pajaporte 20 Tenemos la minimoto ¡Familia! ¡Avemus minimoto! Que eso sí que nos va a dar la vida Cochina La cochina Manos a la forja De verdad no he aprendido nada con manos a la forja Ganzúas Acabo de aprender Which is fine Antibióticos herbales Está bueno también Está bueno Está bueno Tool digest Esto es mío también Herramientas de hierro de calidad 2 Which is fine too Ok Ok Lo que no tenemos es Ah claro Es que hay que hacerse ya de una puta vez Los recolectores de lluvia Voy a ello Voy a ello Para que veáis que soy una persona responsable ¿Vale? No como mis compañeros que no saben de la vida Esquema de luces de todo terreno Esto es de luces de todo terreno ¿No? No de moto ¿No? No es lo mismo ¿No? Aunque ahí pone De luces todo terreno Para vehículos ¿No? A lo mejor si Tienes 13 libros Para desbloquear el martillo Es que no sé si esto es mío Lo de Handiland El país de las arregladillas Lo estaba aprendiendo ¿Quién? Yo no ¿No? Creo que eso era Creo que eso era Lord A ver Yo he estudiado algunas cosas Pero creo que al final Miramos y eso no Pero bueno Si tiene más puntos que yo Te compensa más Tengo 10 Pues seguro que tiene más que Bueno digo yo No sé ¿Eso cómo se llama? Herramientas de reparación ¿No? Vale Pues para ti Yo tengo uno O sea no Dale dale todo Léaselo todo Toma lo hasta A ti te gusta A ti te gusta Lo seguro Corta ¡Hostias! ¿El que le ha dado? Visión nocturna tú Qué guapo Se ve un asesino con visión nocturna Hombre Te puedes ir a hacer misiones Por las noches tú solo Me pillo entonces el país de las arregladillas Todo para ti ¿Vale? Todo para ti Herramientas de reparación Me puedo hacer dos recolectores de lluvia Eso es lo que Para lo que da Bueno de rocío Martillo de orejas Nivel De calidad 4 De 5 ya Claro Por eso es lo que nos faltaba Estaba ahí reparando toda la noche Con la mierda esta En vez de con el martillo Vale ¿Cómo se fabrica esto? A ver Martillo Metal Cinta Pero la cinta la he pillado yo ahora Para los recolectores Y Me ha sobrado 3 Pues no Son pide 6 El de tier 5 Al menos Es que estamos sin tela y sin nada Tío Estamos Hay que pegarse tremendo farmeo Vamos Hay que hacer misiones también Sí Tengo un poco de hambre Pero hay que buscar al siguiente trader ¿No? Para las de tier 2 No Se pueden hacer aquí Pero Se pueden hacer aquí Pero como Yo si Para el siguiente trader Ya cuando vayamos en las motos Mejor ¿No? Yo creo Sí Están pelis lejos Tengo 8 1, 2, 3 Nos faltaría un motor Dos motores Con dos motores Me voy a desmontar coches Tío O sea Vamos a hacernos la moto Cuanto antes Hay una misión a 175 metros Pues ¿Es de nivel 2 ya o...? Nivel 2 Sí, sí Venga La hago Ah, mira La misión es de recolectar O sea De colocar el recolector de rocío Así que Dejo el otro por aquí Para que lo pongáis vosotros Vale Que sea de vosotros Lo dejo aquí en tools Por ejemplo Y en mods Cogemos el El modapio Hay un mod Hay un mod Estoy aquí Ah, he cogido la bici de... Casi cojo... Bueno, he intentado coger la bici de rom De romcito Me han dicho que las bicicletas Estas de no sé quién De no ensalparlo Yo la vendo la bicicleta, eh Cuando me tenga la moto ya La del rom también la vendo Vaya, me da igual O ver, vamos Esto es el equivalente a... Aquí estamos ya Ya El equivalente a estar en el rush Y levantarte Totalmente pelado Que no valía Te desconectabas con full equip Sí, te desconectabas con todo Te levantabas Con todo el lutario Y de lleno de ítems Y humillado, eh Y eso cuando no estabas muerto Te ha matado Lolito ¿Por qué? Es que no podía abrir la caja No es que ahí te ha matado Hijo de puta, eh Ves que te ha casado desordenada Un montón de mierda en las cajas ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡El pánico! ¡Le pánic! ¡Le pánic! ¡No! ¡Ha atravesado la puerta! ¡Va por mí, a ver! ¡Va por mí a lo que da, helioputa! Me ha reventado ¡Uf! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hala! ¡Le pánic! Habíamos cerrado la puerta Y yo con el pánico la vuelta abrí ¡Qué asco! ¡Ey! ¡Le pánic! No más perros, eh Solo digo eso No morpes rápidos Madre mía ¿Qué pasa, Gustavo? ¡A la buena tarde! La hostia que se ha llevado eso Está todo muerto Meter las nucas ahí con la cachiporra Esto hay que... Hay que empezar a saquear bien ya, mira Tela, ¿no? Sí Tela Los plásticos también Cuando hay maletas Y cosas así Porque ahora, por ejemplo, estamos... Mira, las persianas estas también Las persianuchas estas te dan plástico ¡Mama, fratelli! Ya Detrás Uf, suerte, Gonito ¡Dame! ¡Para por el cama, pega! Eso no va a sonar hueco, eh Eso es que va a dar la cabeza Eso no... Aquí está la... El lutapio de la misión O por lo menos el mío estaba aquí Yo lo he pillado ya Agua sucia Pero yo estoy todo loco, tío ¿Pero tú con quién te crees que tratas? ¡Hala! Get the fuck out of here, bitches Y no he gastado los puntos, ¿eh? Correcto Que están diciendo por ahí Que es verdad Que no he gastado los puntos Y hemos pillado Nueve o diez puntos Oh my god De hecho voy a meterle Voy a meterle a... Voy a meterle a puntada Que son... Joder, macho ¡Qué maravilla! Nueve puntazos para gastar Y estamos aquí en intelecto ya Nivel siete Nivel siete Dos puntos de ataque calculado Tengo médico Ingeniería avanzada Monograsiento Uf, monograsiento me da una perezota Que no veas Uno de doctor Uno de mejor trueque Uno de aventurero temerario Los aliados y los miembros del grupo Regeneran la salud perdida Un 50% más rápido Vale Que guapo Ya es el logobu Como yo nunca jugaba cooperativo así Pues hoy sí Y balas de escopetroner Perfecto Escopeta, metralleta Escopeta Helicotro, aduanera Helicotro, aduanera Ya está, ya esto de aquí Intellect Y un puntito me queda Es que lo de la robótica No lo he probado todavía Soy imbécil Salgo por una puerta Y pon ahí Cock Y me harto reír ya solo Y encima no es C o C Le falta una K Naturaleza carismática Lo voy a subir entero Vamos a flipar Los aliados y los miembros del grupo Tienen una probabilidad Del 20% de encontrar mejor botín Y obtienen un punto adicional En todos los atributos O sea que me convierto En fucking carisma Pancacho El carismático Me convierto en Agilidad Alguien muy carismático En Feijó En Feijó Me convierto En Núñez Feijó El carismático Perdón Bueno Pues dejamos ya el vídeo por aquí Que está bien por hoy Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos en el siguiente Besicos Bye bye Chau chau Mua Mua